Hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y vamos a hablar un poquito de Disney. ¿Qué pasa con Disney, güey? ¿Qué está pasando con Disney? Este video se resume en GoWoke, GoBroke, ¿es eso? GoWoke, GoBroke es VeteWoke y Vete a la quiebra, es la cultura woke. ¿Qué es lo que pasa? Resumen grande. Elon Musk, bueno, tuvo un percance en una conferencia donde prácticamente señaló a Disney que lo estaba, de cierta manera, no sé si la palabra está bien dicha, blackmailing, tal vez en colombiano se puede decir extorsionando de cierta manera, pero es una connotación no tan grave, en donde Disney le estaba diciendo a X, como que hombre, deje de decir tantas cosas a Elon Musk. Deje de hablar, por ejemplo, de los judíos, de los nazis, etc. O si no, quitamos la publicidad. Y Elon Musk le dijo a Bob Iger, el CEO de Disney, GoFuckYourself, Vete a la... Lo dijo en público. Entonces, pues Disney quitó la publicidad de X. Entonces, ¿qué es lo que viene con esto? También tenemos, por ejemplo, yo me vi una serie muy buena de Mandalorian, en donde, pues, una de los protagonistas es una señora que prácticamente la sacaron de la serie por tener sus visiones que no eran tan feministas como buscaba Disney. Y la sacaron y ahora esta señora está demandando junto con Elon Musk a Disney. O sea, Elon Musk está apoyando a esa señora porque, de hecho, su actuación me pareció muy buena, muy buena. Bueno, así también Elon Musk publicó otras cosas de Disney que están buscando específicamente ciertas personas, por ejemplo, de cierto color, cierta cultura, cierta etnicidad, para que puedan participar en películas Disney. Entonces, están diciendo que está siendo un poquito racista, pero al contrario, o sea, como que solamente vas a aceptar personas de cierta... O sea, de piel oscura, lo cual me parece fantástico, pero no le vas a dar la oportunidad ahora a las personas que tienen piel blanca. Y un montón de cosas así las estaba publicando Elon Musk. ¿Y qué es lo que pasa? Esto ha generado un sinfín... O sea, esto ha generado que Disney tenga cinco películas seguidas que se puedan considerar fracasos. Y la CNBC va a hablar de eso. Y eso está golpeando, de cierta manera, la acción, pero la acción está rebotando un poco. Pero vamos a hablar un poco de eso. La CNBC está hablando de Disney, como que, hombre, ¿qué están haciendo? Y todo, o sea, en general, he visto comentarios como que... La gente, pues, no está tan animada con ciertos proyectos de Disney. Por ejemplo, la película de Blancanieves la tuvieron que cancelar. Esta chica que iba a ser de Blancanieves, que es una loandesa colombiana, que dijo un montón de discurso un poquito feminista, pues, la sacaron de la película, porque el público presionó tanto que la sacaron, la sacaron y terminaron aplazando a la película. Es que están haciendo un montón de cosas. Y es que yo me pregunto... Bueno, yo antes me parecía que Disney es una buena inversión, porque tienen Disney Plus, tiene un montón de cosas, o sea, un conglomerado enorme. Pero con esta cultura que están intentando empujar, que tú la puedes ver evidentemente en muchas películas de Disney recientes, yo creo que les está afectando fuertemente. Y yo me... Cuando me dicen si será que Disney es buena inversión, yo hoy en día no lo sé. Es como que... Pues, es que no... No le está yendo muy bien. Y aquí tenemos, pues, un claro ejemplo. Tenemos la CNBC. Voy a adelantarlo, porque la CNBC me puede poner como que... Me puede reclamar derechos y no sé cuántas vainas, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos esto. Entonces, esta hace parte del board de Disney. Y bueno, le van a hacer algunas preguntas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ese señor creo que... Bueno, no sé quién es ese señor, pero tiene mucha razón. Entonces, él se pregunta que si el Disney board, o sea, los ejecutivos, los que dirigen Disney, saben algo del mundo del entretenimiento. Esta empresa ha sacado cinco películas perdedoras seguidas, seguidas, güey. Es un récord. O sea, sacar cinco películas seguidas es algo muy grave, porque la inversión es muy fuerte y que no sea reductable es algo muy, muy preocupante. Una de esas películas, por ejemplo, puede ser la de Marvel, donde aparecen cinco, tres mujeres Marvel y a la gente no le gustó. No le gustó esa película, y entre otras. Y bueno, lo que comienza a decir es que ella tiene cierta membresía en Disney, que se casó en Disney, que va a las vacaciones en Disney, que come, orina, va al baño, se baña en Disney, literal. Ya entró a la empresa cuando Bob Iger se le pidió que retornara a dirigir Disney porque le estaba llegando mal. Bob Iger es el más, más, más CEO de Disney, son duros, etcétera. Y ella entró cuando Bob Iger retornó a Disney. Y bueno, ahí sigue. Entonces, sí, Disney compró ESPN, se están enfocando en Disney Plus. Bueno, etcétera, etcétera. Y Bob Iger fue efectivamente que ha impulsado el Disney Plus. A ver, ¿qué pasa? Bueno, no entiendo. En Disney y Hulu están diciendo que le estaban apuntando hartísimo en el mundo del streaming, literal. Disney Plus. Disney no sabía que había ofrecido un buyback, es decir, que se iba a poner a comprar acciones de Disney. Me parece interesante eso. Y efectivamente aquí tenemos Q1, o sea, desde el 2022, como han sido oídos las suscripciones de Disney Plus, lo cual ya están llegando casi a los 114 millones de suscriptores. Tuvo un breve retroceso desde el trimestre, último trimestre del 2023 al primer trimestre del 2024. Están apuntando el SPM. Hicieron una inversión en IP Games. Interesante. Gen X, Gen Z no entiendo, pero lo que va a decir es que los hábitos de consumo van a variar porque Gen X ve más películas que Gen Z. Gen Z gasta más tiempo jugando y creo que es una de las razones por las que invirtieron en Epic Games porque Gen Z no se pone a ver tantas películas, sino que se pasa más tiempo jugando, entonces les quiere meter por, pues, por Epic Games. Aquí está. O sea, se puede decir que Gen X 17% y Gen Z casi el doble en tiempo jugando videojuegos. Entonces, dicen, no están viendo tanta película, se van a meter más por los videojuegos porque Gen Z juega más videojuegos. Gen X es una generación más vieja que Gen Z. Yo no sé qué soy. Yo ni idea, güey. Entonces, efectivamente, seguramente vamos a ver a Disney Mouse metido en videojuegos si ese es el caso. Bueno, etcétera. Bueno, voy a comenzar a hablar de ESPN. En fin, o sea, vamos a ver muy rápidamente la acción de Disney para redondear la idea. Ticket Symbol 10. Y es que, bueno, en fin, vamos a buscarla rápidamente para redondear la idea. No quiero redondear mucho la entrevista. Pero sí, es que, ahora, Disney se quiere enfocar en videojuegos, güey. Por lo que veo, o sea, y hace una inversión en Epic Games. En últimos Earning Calls se disparó la acción absurdo. Pasó de 90 dólares a 111 dólares. Después de tener un retroceso absurdo, absurdo, absurdo desde el, nada más, o sea, tenía máximos históricos desde el 2021. Llegó a 200 dólares y en este momento estamos a 111 dólares. Por lo menos está rebotando, ¿cierto? Entonces, vemos un poco de vida. Este retroceso duró un montón de tiempo, o sea, nada más y nada menos que por ahí 3 años y ahorita se está rebotando. Menos mal que respetó el suelo que tenía por acá a los 87 dólares, que era un suelo que imagínate que estaba desde el 2014. En fin, a mí me ha dado un poco tristeza, la verdad. A mí me encanta Disney en un punto, pero bueno, cosas que están haciendo con las películas, por ejemplo, un escándalo que están haciendo con Deadpool, con Raiden, bueno, el señor que hace Deadpool, han intentado poner más cultura ahí y incluso, o sea, o sea, es que es un poco triste porque, o sea, yo creo que se va a salir la película, pero no va a ser lo mismo, ¿cierto? Y creo que se ha sufrido un poquito las consecuencias, esperemos que la puedan pilotear, espero que pues escuchen a su público objetivo y escuchen todo ese backlash que la gente está reaccionando muy fuerte frente a las películas que son un poquito llamando a la cultura woke y efectivamente pues es que cuando Disney ha tenido cinco películas que no les ha ido bien seguidas, ¿cuándo? Entonces, ojalá se recuperen, a mí me encanta pues gran parte de sus películas, etcétera, 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 pero pues si no la está manejando y se ha tenido un altercado muy fuerte con Elon Musk y creo que si tiene una agenda, o sea, un poco fuerte para darle un cierto darle como cierta estructura a la sociedad que no me gusta mucho la verdad y bueno, pues eso es Disney y es un claro ejemplo de que, hombre, si no reaccionan creo que van a le van a pegar más y más y más y más a la empresa espero que reaccionen y no hagan lo que se profeta como go woke go broke entonces esperamos que reaccionen por lo menos estos earnings les fue muy bien tuvieron un ascenso muy fuerte y en este momento parece que ya rompieron la tendencia bajista en este momento pues una tendencia bajista que ya llevaba sus par de años y me parece algo muy buena noticia para la acción de Disney no es una acción que me gustaría invertir a largo plazo solamente hasta que vea que pues por lo menos comienzan a hacer películas ya como que más normalizadas que no invitan por ejemplo o tienen sus mensajes como bueno un poquito densos a nivel social ahí yo diría wow chévere pero solamente por convicción y por ideales pero técnicamente hablando digo wow está chévere porque está rompiendo una tendencia bajista máximos históricos en 200 dólares etcétera 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 pero bueno no me gusta para dónde está cogiendo la empresa ojalá se rectifique me gusta esta empresa o sea quien no ha crecido con disney ojalá ojalá pues ojalá puedan mejorar todos los aspectos bueno un fuerte abrazo espero te haya gustado el vídeo un poco diferente pero quería hablar hace rato de disney ya sabes si aprendiste algo nuevo si te gustó el vídeo un fuerte abrazo chau 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 ¡Gracias!